El presidente Millennial, para muchos un presidente autoritario y populista, y para muchos otros el salvador de su país. Entre polémicas acusaciones de organizaciones de derechos humanos y políticas monetarias como la ley Bitcoin, el día de hoy te contaré la historia y todo lo que tienes que saber de Nayib Bukele. Nayib Bukele nació el 24 de julio de 1981 en San Salvador. Sus padres son de origen palestino, Armando Bukele Catán, quien era ingeniero químico, y su madre Olga Marín Ortés. Ambos emigraron de Jerusalén a El Salvador con un pasaporte otomano. A la edad de tan solo 18 años era ya un reconocido empresario y desde muy joven fue propietario de la distribuidora de motocicletas Yamaha, además de que fue director de la empresa de publicidad Overnet. Estudió ciencias jurídicas en la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, pero decidió pausar sus estudios para dedicarse a las empresas familiares. Bukele estuvo militando en la política por varios años. Años en los que logró ser alcalde del municipio Nuevo Cuscatlán y de la capital San Salvador. Después de ser expulsado de su partido político en 2017, se presentó con un estilo muy mediático que disrumpió por completo la política tradicional. Usó su experiencia en marketing y publicidad para llevar a cabo una campaña en redes sociales muy fuerte, algo que tomó por sorpresa a los gobernantes de siempre, ya que muchos de ellos ni siquiera conocían la diferencia entre YouTube y Facebook. Desde su expulsión del partido político, intentó buscar la candidatura del país el año 2019, pero el tiempo le ganó y no logró entrar a un partido. Pero Bukele sorprendió a todos al inscribirse como candidato de la conservadora Gran Alianza por la Unidad Nacional o por sus siglas DANA, alianza que había formado el expresidente Elías Antonio Saka, quien fuera condenado por desvío y lavado de millones de dólares de los fondos públicos durante todo su gobierno. El particular estilo de Bukele y su incomparable carisma lo llevaron a ganar las elecciones de manera aplastante y a convertirse en el presidente más joven de toda América Latina. Bukele comenzó una forma de política nunca antes vista, pues prácticamente gobierna a través de las redes sociales, en las cuales tiene millones de seguidores, dando la impresión de ser toda una estrella de estas, lo cual lo ha llevado a ser considerado el presidente más cool del mundo. Nayib comprendió rápidamente que ahora existían dos frentes a los cuales gobernar. Uno era en el tradicional, el cual era al que todos los políticos hablaban, o sea la gente común. Y el segundo es uno que estaba marginado y por muchos era incomprendido. Y este frente era la internet, por lo que Bukele comenzó a militar en ambos frentes. Por un lado hablaba a los ciudadanos de su país y por el otro le hablaba a los nuevos y considerados ciudadanos de internet. Esto le trajo una nueva cara a Nayib, ya que cientos de miles de jóvenes que pasaban horas y horas consumiendo contenido en internet, sumaban ahora al presidente más cool a sus listas de contenido. Nayib entonces comenzó a tener no solo gran popularidad sino mucho apoyo en todo lo que hacía y decía, pero pronto surgirían problemas más allá de su estado, ya que muchos partidos comenzaban a ver a Nayib Bukele como un presidente populista y autoritario. El Salvador cuenta con poco más de 7 millones de habitantes y es un país que se destacaba malamente por su enorme vivencia a causa de las pandillas callejeras más comúnmente conocidas como las maras. Nayib comenzó pues a tomar acciones muy fuertes, acciones como despedir miembros de la política a través de las redes sociales. También el 9 de febrero de 2020, siendo presidente, Bukele entró al palacio legislativo rodeado de militares armados y a la vista de todos los diputados quienes estaban atónitos, se sentó en la silla del presidente del cuerpo, comenzó a rezar y acto seguido se fue. Este tipo de acciones fue vista en todo el mundo y varios gobiernos comenzaron a cuestionar si Bukele no sería un próximo Chávez. Contrario a lo que se podría pensar, el apoyo de Bukele no bajó, sino que se incrementó, pues este acto fue hecho para que el congreso aprobara 100 millones de dólares para llevar a cabo el plan que tenía para acabar con las maras. Las maras son conocidas como uno de los grupos criminales más peligrosos del mundo. Entre las peores están la Mara Salvatrucha o MS-13. Bukele pues se ha caracterizado por ser muy duro con estos grupos. Las maras habían hecho treguas para dividirse el Salvador, pero Bukele tomó acciones y en medio de la crisis sanitaria en las cárceles mezcló a todos los miembros de las maras sin respetar las normas que la Organización Mundial de la Salud pedía debido a la crisis sanitaria, cosa que condenaron organizaciones de derechos humanos alrededor de todo el mundo. Hace poco los miembros de las maras que están en las calles comenzaron a amenazar a Bukele con vengarse con la gente del Salvador debido a la feroz guerra que inició este presidente, a lo que Bukele contestó fuertemente que no habría tregua y dejaría sin comer a los miembros de las pandillas encarcelados, aunque las organizaciones internacionales sancionaran al país. En política monetaria, la gestión de Bukele aprobó como moneda de curso legal al Bitcoin, la criptomoneda más conocida del mundo, lo cual fue duramente criticado debido a la volatilidad de estas. Bukele no retrocedió en su decisión pensando en que las personas tuvieran un mejor estilo de vida debido a estas nuevas tecnologías. Gracias a las ganancias obtenidas por las criptomonedas, Nayib Bukele fundó el primer hospital veterinario subsidiado por el estado para que cualquier persona que tuviera una mascota pudiera asistir allí en caso de que ésta sufriera alguna enfermedad o daño. Además de que dentro de El Salvador se encuentra la llamada Isla Bitcoin, dentro de un islote en este mismo país. En este lugar todo pareciera girar en torno a Bitcoin, pues además de que en todos los comercios se acepta esta criptomoneda, también está decorada en todas partes con símbolos de la misma. El Salvador se ha convertido en uno de los países favoritos de todos los que aman esta nueva economía a través de internet y tiene cientos de nuevos habitantes que acuden a El Salvador año con año para intentar vivir una mejor vida. El pasado septiembre del año 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que será candidato a la presidencia en las elecciones de 2024. A pesar de que varios analistas del país señalan que la reelección inmediata está prohibida por la constitución, Nayib seguirá con este curso. Aún así, la mayoría de los salvadoreños cree que la reelección de Bukele sería lo mejor para El Salvador, pues hasta ahora sus políticas y su mandato han dejado a este país en camino de convertirse en un país del primer mundo, al que muchas otras superpotencias están volteando a ver con buenos ojos. Gracias a las políticas de Nayib Bukele y gracias al régimen de excepción, en El Salvador se ha logrado pasar de hasta 47 mil videos al día en el pasado a tener ahora cero de estos crímenes en más de 300 días y la tendencia parece continuar, pues hasta ahora los ciudadanos mencionan que se sienten mucho más seguros que en los años anteriores. El camino de Bukele aún no termina y si es un cambio para el bien o para el mal en El Salvador, se verá no hoy ni mañana, sino en algunos años. Hablando de su fortuna personal, Nayib Bukele gana 5200 dólares al mes, por supuesto como presidente de El Salvador, y según su declaración pública patrimonial, tiene aproximadamente poco más de 2.3 millones de dólares. ¿Tú qué piensas de él? Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!